Finalmente, después de mucha espera, la nueva película animada de Super Mario Bros. ha llegado a las salas de cine de todo el mundo, producida por Illumination Universal Studios, y hasta ahora solo el tiempo nos dirá si esta película logrará colocarse entre las mejores películas basadas en un videojuego. ¿Pero sabías tú que esta no sería la primera, sino la segunda vez que el fontanero de Brooklyn salta de las pantallas de los videojuegos a la de las películas? En efecto, allá por la década de los noventas salió una versión live action que la verdad, como decirlo, no le fue tan bien que digamos, pero déjame contarte cómo estuvo todo ese rollo, así que regálame solo unos minutos de tu tiempo para que tú y yo hablemos de movies. Hey, ¿qué onda mis queridos? Y nunca bien ponderados amigos cinéfilos, bienvenidos a otro video de su canal Hablemos de Movies. Yo soy Toño Man y el día de hoy quiero que hablemos de esta película que se estrenó en 1993 y se basó en uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos, Super Mario Bros. La película fue dirigida por Rocky Morton y Annabelle Jankel y protagonizada por Bob Hoskins como Mario y John Leguizamo como Luigi. La historia estaba ambientada en una versión distópica de la ciudad de Nueva York y seguía a los hermanos Mario mientras intentaban salvar a la princesa Daisy del malvado Rey Koopa. La película fue un fracaso comercial y recibió críticas negativas tanto de críticos como de fanáticos, pero a pesar de sus fallas la película ha ganado seguidores de culto a lo largo de los años y se ha convertido en un favorito nostálgico para muchos. Una de las cosas más interesantes de la película es cómo trató de incorporar elementos del videojuego a la historia. Por ejemplo, la película presenta personajes como Toad, Yoshi y Goombas e incluso incluye una escena en la que Mario y Luigi tienen que navegar a través de un nivel como en el juego. Sin embargo, la película también hizo algunos cambios significativos en el material de origen que no les cayó bien a los fans. Por ejemplo, la película presentaba el reino champiñón como un páramo distópico que estaba muy lejos del colorido y caprichoso mundo de los videojuegos. No solo no se parece nada a los juegos de los que toma su nombre, sino que tiene un tono oscuro y extraño que no sentó nada bien a los fanáticos incondicionales de Mario y a los cinéfilos casuales. La reacción violenta que recibió este filme tanto del público como de la crítica fue tan severa que en realidad impidió que Nintendo intentara adaptar sus otras franquicias populares a proyectos de cine y televisión durante muchos años. A pesar de sus fallas, la película se ha convertido en un querido clásico de culto y su influencia todavía se puede ver en la cultura pop actual. Entonces, si eres un fanático del videojuego Super Mario Bros, es posible que desees ver esta película y saber por qué causó tanto alboroto negativo en su época. Te dejaré en la descripción de este video la liga directa de una lista de reproducción donde podrás ver completa esta versión de 1993. Bueno, afortunadamente los tiempos han cambiado y ahora Mario tiene una oportunidad más de ser una megaestrella de cine en la pantalla grande, teniendo en cuenta el hecho de que tanto Rocky Morton como Annabelle Jankel no están involucrados en la nueva película animada, es un gran paso adelante. Super Mario Bros, esto no es no juego. Es todo por esta ocasión amigos cinéfilos, si les gustó lo que vieron por favor no olviden suscribirse, darle like, comentar y compartirlo en sus redes sociales. Y si no les gustó lo que vieron, de todas maneras muchas gracias por ver el video hasta aquí, pero ya saben que siempre es un placer hacer videos para ustedes y no me queda más que pedirles que por favor se cuiden mucho, yo soy Toño Man y me gusta un chingo que hablemos de movies. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!